Este es un breve informativo de su noticiero TDS. Desde nuestro estudio central agradecemos a Santa Ana, Sonsonate y a Huachapán, así como también a las ciudades del oriente del país por sus reportes. La discriminación y violencia intrafamiliar también son problemas que en alguna medida afectan a muchas mujeres que padecen cáncer de mama en el país, que se someten a mastectomía radical extirpación quirúrgica de una o ambas mamas de manera parcial o completa. Seis son abandonadas por sus parejas y de cada diez mujeres, aproximadamente siete han sufrido violencia intrafamiliar en algún momento de su vida, mientras que de cada diez, cuatro han sido víctimas de discriminación laboral, según datos de la Fundación Edificando Vidas, entidad que brinda apoyo integral a pacientes con cáncer y sus familias. Arena presentó ayer a sus candidatos a diputados y alcaldes y vaticinó en los comicios de marzo próximos. Los salvadoreños les darán en las urnas la mayoría de diputados a la Asamblea Legislativa y Consejos Municipales. El próximo marzo los salvadoreños nos darán la mayoría de diputados y de alcaldes en el país, así aseguró Jorge Velado, presidente de Este lunes, un muro de la colonia Santa Rosa de Ciudad Delgado colapsó y afectó parte de una vivienda que se ubicaba en la parte posterior del mismo. Por esta emergencia no se reportaron personas heridas, pero de manera preventiva. La familia afecta y otras dos vecinas podrían evacuar la zona. Este fue un breve informativo de su noticiero TDS. Siga con nuestra programación regular.